¡Suscríbete al canal! Entonces le preguntamos a Dulce, ¿qué pasó con Lucía Méndez? ¿Por qué ella no cantó? ¿La hicieron a un lado? Miren la posición. Con enojos como la cantante Dulce salen de prensa de su comadre Lucía Méndez, quien estaba más que apuntada para participar en el homenaje de su amigo José José en el Zócalo Capitalino. En el que yo creo que sería muy bueno que nos tomaran en cuenta, porque pues somos de las personas más allegadas a Pepe. Y no solo eso, son de nuestras grandes celebridades y grandes voces que tenemos en México, así que tendrían que estar presentes. Pues si nos invitan, con mucho gusto, ¿verdad, comadre? Pido que nos inviten. Pido que nos inviten, por favor. ¡Rudy Pérez! ¡Rudy Pérez! ¡Invítanos! ¡Rudy Pérez! ¡Estamos puestas! Y el cariño del público también para Lucía Méndez y para Dulce, por supuesto, que se siente aquí. ¡Que nos inviten! ¡Sí! ¡Ahí está! Pero que lo que sucedió en Bellas Artes, donde se vio que la cantante se ríe de algo, fue el motivo para que la Méndez ya no estuviera en dicho evento. Ya no fastidien con eso, sean madúrense ya, ¿no? Digo, yo te pregunto que por eso mismo no estuvo en el homenaje. ¿Sabes qué flojera que hables de eso cuando todo, eso está más que aclarado lo que fue? Pero que no la invitaron a cantar en el homenaje debido a esa... Nadie quería cantar. No, es cierto, la familia de José la quiere mucho, Pepe, Marisol, Anel, hemos estado en contacto. O sea, nada que ver, nada que ver. No fue requerida como no fueron requeridos muchos otros. Porque quejaron. Fuimos 20 artistas. ¿Cuántos artistas hay en México? Bueno, mi hijo, pues fueron los que estaban, los que pudieron, no sé, pero fuimos los que teníamos que ir. Y vaya que la cantante estaba en un concepto muy ecuánime que hasta salió en defensa de Sarita, luego de todo lo que ha tenido que vivir, escuchar y sobrellevar por cómo se comportó todo este tiempo con su papá y hermanos. Me da mucha tristeza lo que está pasando Sarita, porque es una muchachita, ella y su madre, pues que han tomado decisiones, yo creo que equivocadas, tal vez están mal asesoradas. Como sea, yo creo que José no deja de ser el padre de Sarita. Y a un padre o a una madre no le gusta que se metan con sus hijos. Aunque sea un asesino tu hijo, tú lo vas a querer y lo vas a cuidar y vas a estar con él. Entonces yo creo que también es muy triste cómo se han dado las cosas y que una muchacha, bien o mal, pues esté también recibiendo tanto castigo, ¿no? Merecido o no, eso es mi aparte. Pero Dulce se dice que solo le daban al príncipe de la canción comida vegetariana y eso lo llevó al deterioro físico y quizás a la muerte. Pues mi amor, yo no sé, no sé, eso lo están investigando sus hijos, nosotros nada más somos testigos, somos simple público de lo que se habla, pues no sé, eso nada más lo saben ellos, ¿no? Con imágenes de Oscar Aro y que venga la alegría, Chavili Huerta. Fíjense, compañeros, que tengo yo fuentes muy cercanas de la producción del concierto, homenaje en el Zócalo a José José. Y sí sé que muchos artistas alzaron la mano, muchos cantantes querían estar ahí. El concierto duró tres horas, o sea, no podían estar todos. No, pero aparte no dependía de la familia, Dulce. Dices que lo quieren mucho Pepito, Marisol. No tienen nada que ver. No tuvieron absolutamente nada que ver, ellos fueron invitados y de hecho Laura Núñez nos lo dijo a estos micrófonos. O sea, fue un chiqueo, fue de alguna forma enaltecer el trabajo que habían hecho los dos hermanos en Estados Unidos para ponerle punto final a toda esta travesía que ocurrió y que usted vio... Eso no me acaba de dejar claro, ¿por qué no fue Lucía Méndez? Días que son tan amigas, que cada fin de semana están juntas, cuenta la semana. ¿A poco no le preguntó? ¿A poco no le comentó? Pero no depende de Dulce Memo, esto es de disqueras, de relaciones, de quién organizó, si la Secretaría de Cultura. O sea, Dulce no podía hacer nada, a ella la invitan y es muy amiga. ¿Por qué? Porque no sabe, finalmente dentro de los muchos que levantaron la mano no escogieron a Lucía. Yo te pregunto, Memo, ¿tú crees que Lucía Méndez sabe por qué no la invitaron? No, no, Lucía no sabe por qué no fue. Por eso no le puede contar algo. Ay, pero si me hubiera sentido, ¿eh? Yo también. Sí, yo también, porque si... Es más, yo estoy sentida y yo me pregunté, porque yo estaba ahí y yo dije, ¿por qué no está aquí Lucía Méndez? Que estuvo con él en Bellas Artes, que tiene el nivel, que es... No, ¿por qué no estuvo aquí? Amigos, de verdad es para la vida que hicieron carrera juntos, que se traen adelante. A diferencia de otros que solamente hicieron cover de José José. No sean sentidos, no sean sentidos. Pues sí, sí. No hace muy sentido, te aviso y no hables de esa manera. Había gente que no había conocido a José José, que sí cantaban muy bien y lo que tú quieras, pero Lucía sí fue auténticamente su amiga. Ajá, de años, de carrera juntos. ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!